Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les acercamos lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Para hablar de todo ello, esta semana está con nosotros Oscar Muñoz, que es estratega económico para Estados Unidos en TD Securities. Bienvenido Oscar, muchas gracias por estar en Estrategias de Inversión. Gracias Cristina, gracias por la invitación. Vamos a comenzar con las previsiones de esta semana que comenzamos. Entre ellos hay que estar pendientes del dato del IPC, que podría pasar del 0,4% al 0,2%. Y muy atentos sobre todo a la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto, donde conoceremos qué decide la Reserva Federal sobre los tipos de interés, que parece que los van a mantener como están, ¿verdad Oscar? Y también la inflación. Claro, bueno, la inflación nosotros la vemos desde el punto de vista anual. Esperamos que la inflación crezca del 1,8% al 2% en noviembre, que es el rango más o menos en línea que se espera de la economía. Si miras la parte subyacente, que es en la que quita las partes más volátiles del reporte, que son los alimentos, y la parte energética, esperamos que se mantenga igual en 2,3%. Así que nada de sorpresas esperamos por parte del reporte de inflación del consumidor para noviembre. Ahora, por parte de la Reserva Federal, como tú dices, esperamos de que las tasas se mantengan entre el 1,5 y el 1,75. No creemos que vaya a haber un mensaje muy diferente por parte de la Reserva Federal. La verdad, creo que el mensaje más fuerte ya se dio en octubre, cuando decidieron cortar por tercera vez consecutiva. Y allí el presidente de la FED prácticamente dijo que se van a mantener esas tasas en esos niveles, al menos en el corto plazo. Creemos que va a volver a decir que la economía está desarrollándose de una forma muy positiva y que las perspectivas para el próximo año se van a mantener muy bien. Así que no esperamos algún mensaje muy diferente de Powell este miércoles. También esta semana tendremos que estar pendientes de los mercados, de cómo evoluciona Wall Street. La semana pasada cerró en positivo, después de una semana que tuvo sus altos y sus bajos. Cerró en positivo con el dato que se conoció el viernes de desempleo, que se sitúa en el 3,5%, un dato que, bueno, no se veían 50 años y se dice que por debajo del 4% estamos en el pleno empleo. Exacto, nos sorprendió yo creo que a más de uno en el mercado. Nosotros teníamos de hecho uno de los pronósticos más altos con 200 mil. La mediana del mercado estaba en 180, así que nos sorprendió a todos porque vienen 266 mil nuevos empleos. Lo que quiere decir que el mercado laboral está bastante fuerte y mientras el mercado laboral esté fuerte, el consumidor americano está fuerte. Y si tenemos eso es muy difícil apostar a que la economía se va a desacelerar y mucho menos a que va a haber una recesión el próximo año, que era un tema bastante popular en el mercado a mediados de este año. Estaban un poco nerviosos los inversores, ¿verdad? Exacto. La semana pasada también estuvimos muy pendientes de esa guerra comercial, esas negociaciones entre China y Estados Unidos. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Oscar? Porque Donald Trump un día dice que va muy bien todo y otro dice que hasta después de elecciones del año que viene no se va a llegar a ese acuerdo. Sí, bueno, tenemos una fecha límite este domingo. Si no se llega a un tipo de acuerdo, de aquí a una semana podríamos tener de nuevo aranceles impuestos en las exportaciones chinas a Estados Unidos y probablemente una respuesta similar por parte del gobierno chino a exportaciones americanas, lo que no es una buena noticia para el mercado global. Ahora, yo creo que lo que pasa es que esta semana o tenemos un acuerdo parcial en la fase 1, pero tenemos un par de dificultades ahí porque por parte de los americanos, ellos quieren que el gobierno chino se comprometa a comprar entre 40 mil y 50 mil millones de dólares en productos agrícolas y eso le queda muy difícil al gobierno chino ponerlo en papel porque mirando los últimos años, lo máximo que ellos llegaron a comprar de productos agrícolas de Estados Unidos fue la mitad de eso. Así que ahí hay una diferencia grande. La otra es que el gobierno chino quiere que Estados Unidos, como una señal de buena fe, reduzca algunos de los aranceles que ya ha puesto en sus exportaciones a Estados Unidos y lo que pasa es que el presidente Trump no quiere hacer eso, dado que ellos ven eso como una forma de asegurarse, esos aranceles, de una forma de asegurarse y presionar a que los chinos cumplan a cualquier trato al que lleguen a firmar. Y de la semana pasada también conocimos un dato, bueno, el Ciber Monday, que batió todos los récords con 9.200 millones en ventas, también conocimos el sector servicios que se desaceleró, tampoco le fue bien al sector manufacturero. Estos datos, ¿qué nos dicen de la economía de Estados Unidos? Porque el empleo va bien y estos datos no tan buenos. Bueno, sí, la parte del sector no manufacturero en verdad sí se desaceleró, pero se mantiene un nivel bastante positivo y esa es la parte más importante de la economía, decir verdad, porque cubre prácticamente el 90% de la economía. En los niveles a los que está ahora, mientras estén a ese nivel, la economía va a seguir desarrollándose de forma muy positiva. Ahora, la otra cara de la moneda ahí es la parte manufacturera, que es alrededor del 10-11% de la economía y que ha venido en contracción por la mayor parte del año, reflejando la desaceleración global y reflejando también la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, ves las dos partes de la moneda de la economía, pero mientras la parte más grande de servicios, el 90% de la economía, se mantenga a ese nivel, la economía estadounidense va a estar muy bien. Y se prevén muy buenas ventas para estas fiestas, ¿verdad? Después de estos datos... Sí, dados los datos tan fuertes del mercado laboral y los salarios, claramente creo que esos buenos fundamentales para que los consumidores vengan a comprar acá en las fechas navideñas. Porque los salarios están subiendo, además, han subido un 3,1% en los últimos 12 meses, también muy bueno. Bastante bien, sí, bastante bien. Bueno, y seguimos con guerras comerciales porque podría Donald Trump iniciar otra guerra comercial, en este caso con Francia, a la que ha dicho que va a imponer unos aranceles del 100% sobre distintos productos. Todo esto por una tasa, la tasa Google, cuéntanos, ¿y esto cómo podría afectar a los bolsillos de los estadounidenses y a Francia, sobre todo? Bueno, en verdad, yo creo que el impacto directo no es tan grande, porque si mira los productos franceses que van a estar afectados y eso se llega a dar, es una parte minúscula como porcentaje del Producto Interno Bruto de Francia. Yo creo que el mensaje aquí más importante que nos da es que el presidente Trump va a usar los aranceles como su arma favorita para presionar a los socios comerciales. Esto lo hizo con México, con el tema de la inmigración, lo ha hecho con China desde el 2018, lo hizo también la semana pasada con Argentina y Brasil y ahora lo está haciendo con Francia y también amenazó a hacer lo mismo con Italia o Turquía si ellos llegan a imponer aranceles similares para compañías americanas que presten servicios digitales. Yo creo que ese es el mensaje más importante de que incluso llegando a un acuerdo parcial con China, el próximo objetivo de la administración de Trump va a ser Europa. Y Latinoamérica, lo que comentabas, aranceles para Argentina y Brasil para metales, ¿verdad? Es verdad, fue algo bastante sorprendente, creo que nadie en el mercado se lo esperaba. Lo más interesante, me pareció a mí por lo menos, es que la razón que dio Trump es la devolución de las monedas, lo hizo ver como que si fuera una política de gobiernos en Brasil y Argentina, el devaluar la moneda y hacer los productos comerciales más competitivos de esa forma. Pero en verdad eso no es cierto, creo que hay una movida general a la baja en las monedas de los mercados emergentes. En Latinoamérica es algo más sistémico, dado la fortaleza del dólar. Y bueno, hay unas partes idiosincráticas, en Argentina y en Brasil, elecciones presidenciales, protestas en otros países, que han llevado a las monedas latinoamericanas a depreciarse. No es que sea una política del Banco Central que está buscando que las monedas locales se deprecien. De hecho, el Banco Central de Brasil estuvo interviniendo en el mercado porque no quería que la moneda se desacelerara tanto. Y entonces eso hizo que la moneda se mantuviera en un nivel un poquito positivo. La verdad, la razón detrás de esto es que Trump quiere apoyar un poco a una base política que es muy importante para él para las elecciones presidenciales del próximo año, que son los agricultores de Estados Unidos. Porque dada la guerra entre Estados Unidos y China, China le ha tocado ir a conseguir los productos agrícolas en otros países. Y estos otros países han sido, entre otros, Brasil y Argentina. Entonces han beneficiado mucho de esa forma. Entonces eso es lo que está detrás de la movida del presidente Trump de la semana pasada. Estos aranceles al acero y al aluminio los quitó Trump en 2018. Ya los tenían estos países antes. ¿Cómo puede afectar a la economía de estos países si les vuelven a poner estos aranceles? En un momento en el que no están muy bien. Bueno, claramente los afectaría en algo, pero creo que en general Brasil y Argentina se benefician mucho de las ventas agrícolas a China. Si tú miras los números en ambos, las exportaciones de Brasil a China, las exportaciones agrícolas y las exportaciones de los metales y los aceros a Estados Unidos es 10 veces más lo que exportan ahora a China que a Estados Unidos. Así que ese diferencial es grande y el mismo cálculo para Argentina es 3 veces. Así que por el lado comercial creo que se benefician más yéndose con el gobierno chino en esa parte. Muchas gracias, Óscar Muñoz. Muy interesante todo lo que nos has contado en Estrategia de Inversión. Gracias a ti, Cristina. Te invitaremos de nuevo al programa. Muchas gracias. Y a ustedes les esperamos con más noticias de la economía en los mercados de Estados Unidos desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York. Saludos, Cristina Rodríguez.